La tranquilidad lleno de emoción ¿Qué? Todo campo a campo, no hay un porón No entiendo porque dicen saibito Para mí este es la entrada del saibito, el saibu está atrás El río ese que nosotros seguimos, viste que decía cuatro kilómetros Llega el saibu, ¿eh? Llega el saibu Llega el saibu Llega el suplante Llega el suplante Gracias.